Por ejemplo, tenemos Pan Dulce Don Satur en $150, tenemos una segunda marca en $130, el tradicional de Bessones en $140, tenemos lo que es Budines 9 de Oro en $95, el Bagley, que es muy bueno, en $150, tenemos también la misma marca de Don Satur en $90, tenemos una segunda marca en $70, luego tenemos lo que es Turrones de Arcor en $90, podés conseguir en $60, $50. Vemos la marca Lerithier, por supuesto que tampoco falta. Obviamente. También más o menos en los mismos precios. Claro, exactamente. Ronda y poner un promedio, nunca supera un $100. Bien, más o menos son los precios estimativos. ¿Y en bebidas? Y en bebidas, tenemos Fresita en $120, tenemos una Naná Fish con fruta en $210, tenemos la Sidra Real, que es muy buena, en $190, tenemos el 1888 en $310, la marca Rama Caída en $120, y una Sidra sin alcohol para los niños, o gente que no puede consumir alcohol, en $100 pesos. Vemos que hay diferencia notoria entre la Rama Caída de $120, y no sé, la 1888, $1888, que cuesta casi tres veces más. Claro, exactamente. Bueno, eso depende del bolsillo de cada uno, la calidad es totalmente distinta, por supuesto, por eso la diferencia de precio entre una cosa y la otra. Y la gente, digo, recién ahora están efectuándose las compras. Exactamente. ¿Qué elige? ¿Qué elegimos? Miramos el bolsillo, depende obviamente de cada situación económica, pero mayoritariamente, ¿qué hacemos? ¿Buscamos un punto intermedio? Claro. La gente acá del barrio, te digo, que hace dos, tres semanas que viene consumiendo las cosas. Bien. Buscará lo más barato para el consumo diario. Se lleva su pan dulce, se lleva su budín para tomar el mate, o lo que sea, y la Sidra es lo que está dejando para ahora la fiesta. Que yo considero que la gente va a hacer una compra en un supermercado mayor, pienso yo, y luego en esos días vendrá a buscar lo que le falta. Bien, a los almacenes de barrio, que son siempre los que tienen abiertos. De lunes a lunes, y no hay horario por ahí. Entonces, y bueno, después si observan, acá en mi minimercado tengo de todo. Desde el asado, la leña, el carbón, lo que es parte de verdulería, carnicería. Entonces, bueno, al cerrar los supermercados por ahí, se vienen a este lugar. Me contabas fuera de micrófono que agregaste el sistema de PostNet. Exactamente. También es una forma de pago para la gente. Me lo estaban pidiendo hace bastante. Bueno, se incorporó ahora para facilidad de pago de la gente también. Mencionaste carnicería y tuviste a la venta lechones. ¿Ya no queda? Exactamente, no. Ya se agotaron, así que por ahora no hay más. ¿Estaban vendiéndose en qué precios? Se estaban vendiendo 300 pesos el kilo, pero por supuesto por mitades o enteros. Por mitades o enteros. Claro, exacto. Te contábamos fuera de micrófono que en otras ciudades se estaban superando los 500 pesos. Exacto, sí. Yo pienso que la diferencia de venta puede ser, no es lo mismo vender un pedacito que venderlo entero. Claro. Entonces, bueno, ahí puede ser la diferencia de precio. Pero igualmente era barato. La idea era venderlo, fijándose en la situación económica de todos, buscándole la vuelta para que todos puedan tener su lechón, el 24 o en la fecha que ellos quieren hacerlo. Muy bien. La última, ¿qué tiene más salida, el pan dulce o el budín? Pan dulce. Siempre pan dulce. Sí. Siempre pan dulce. Siempre pan dulce, no sé por qué. Pero sí, la gente opta por el pan dulce. Muy bien. Nancy, muchas gracias. No, gracias a ustedes por haber venido. Espero que en este año muy difícil para todos. Mi deseo son de que el año que viene sea para todos mejor, desde la salud principalmente, que se cuidan mucho en estas fiestas, en las reuniones, que se acuerden de la gente mayor y de la gente de riesgo, al poder, al juntarse. Y después, bueno, que la pasen lo mejor posible. ¿Dónde está Autoservicio Minimercado Naholi, para quienes no conocen? Bueno, sobre calle Bech y Elson, al 220. Esquinazo y Pacho.